Demarraje en ACUP Radio Seguimos atacando en Demarraje, donde podrás encontrar todo el ciclismo con la mejor grupeta, porque tú cuentas Hemos hablado de ciclismo femenino, lo hemos hecho con Emma Vigarcia, le hemos dado la enhorabuena por ese segundo puesto También hemos estado ya hablando con Carlos Verona Pero tenemos que volver al ciclismo femenino y tenemos que volver a dar una enhorabuena Porque no es fácil volver de muchos meses sin competir Y no es fácil, además de volver, hacerlo con doble victoria Como Sandra Alonso, a la que ya tengo el gusto de saludar Muy buena Sandra Hola, buenas, buenas Vaya forma volver a la competición, ¿no? Decía yo esa doble victoria en el torneo Scandum Imagino que las sensaciones han sido espectaculares, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí, la verdad es que iba a estas carreras con muchas ganas Por eso, ¿no? Por el parón que hemos tenido, de estar tanto tiempo sin competir Y nada, durante todo esto de tiempo entrenando, pues me he encontrado muy bien Y lo dicho, tenía ganas de correr ya, tenía ganas de ver cómo me sentía en carrera Y creo que este fin de semana he salido de dudas Y he podido comprobar que he hecho bien los deberes durante este tiempo Empezamos por la carrera del sábado ¿Cómo fue esa victoria? ¿Qué tal te encontrabas? Precisamente lo que decíamos Tras muchos meses sin poder competir En tu caso, bueno, no sé cuánto Quizás desde la Madrid Challenge Del año pasado sin competir Llevabas bastantes meses, ¿no? Sin hacerlo Sí, así es Bueno, corrí en pista Y corrí una carrera de mountain bike A principio de año Pero sí, en carretera Desde la Madrid Challenge Fue mi última carrera Y pues la verdad es que me encontré bastante bien en Sopela Iba bien en el pelotón Bueno, íbamos las tres compañeras ahí controlando a los equipos potentes, ¿no? Que vinieron Y nada, pues se hizo la fuga Y entre Ainara y yo que íbamos dentro de la fuga Pudimos controlar y jugar mi baza del sprint Y nada, no salió bien Una hora que decías precisamente a Ainara Estuvimos hablando con ella hace siete días Precisamente el lunes pasado La llevamos poquito antes de que saldría a competir No me acuerdo Me parece que era en Galar Donde estaba la semana pasada Y hizo podio Tus dos victorias Tres podios en cuatro carreras para el equipo Bueno Todos los problemas que ha habido en el inicio de temporada Quedan ahí un poquito aparcados ya, ¿no? Y esto os da una moral increíble Sí, la verdad es que sí Estábamos muy contentas todas Muy contentos en el equipo Pues lo que dices, ¿no? Después de todo lo que hemos pasado Pues empezar y empezar así bien Pues nos da ese puntito de motivación Que igual nos faltaba, ¿no? Que igual estamos ahí Sin saber qué iba a pasar Sin saber cómo se iba a resolucionar todo Y nada, pues con esta Bueno, con lo que llevamos de temporada Que no está nada mal Pues eso Hemos cogido confianza y motivación para Para eso Para poder seguir Hablamos, o te he preguntado Por la carrera del sábado El domingo te impusiste al sprint Ante Sara Martín y Frankie ¿Cómo fue la carrera? ¿Cómo fue sobre todo ese sprint final? ¿Cuándo decides arrancar y decir Mira, me voy a jugar mi carta Y va a ser esta Y además resulta que tu carta Era la ganadora Pues fue una carrera bastante parecida A la del día anterior, la verdad Porque hicimos una escapada De un grupo pequeño Sábado creo que éramos ocho corredoras Ayer fuimos cuatro Y nada, las cuatro durante la escapada Nos entendimos bastante bien Pues para sacar tiempo En la última subida a Liernia Aliche, la Liska ya intentó Ahí atacar a ver si nos soltaba Pero bueno, aguantamos las otras tres Y por eso nos la jugamos luego al sprint Luego al sprint era un poco de curveo Y lo intentó a Lice primero Y luego lanzó Sara Martín en el sprint Y ya cuando levanté la cabeza y vi la meta Ya arranqué con todos los estudios Que la pasé La foto, eso sí La foto para la celebración te ha quedado espectacular La pudimos ver ayer Y quedó espectacular Te decía yo que estos resultados Os dan una dosis extra de motivación Por todo lo sucedido A cualquier equipo Pero incluso a vosotras Un poquito más Por todo lo sucedido Claro, imagino que los meses Que habéis pasado Han sido quizás en momentos Duros, ¿no? Porque el problema del principio de temporada De que no podéis competir Y luego ya el confinamiento Y toda la incertidumbre Imagino que habéis pasado momentos bastante duros Durante estos meses Sí, la verdad es que sí A ver, al final esto era un proyecto En el que hemos apostado Tanto corredoras como directores Pues hemos apostado por esto Y lo que dices Ha sido bastante difícil, ¿no? Ver al principio de temporada Que se empezaba a correr Que nosotras estamos en el aire todavía Que bueno, que irá bien Que irá bien Y al final yo creo que entre todos Nos hemos apoyado, ¿no? Entre tanto corredoras Porque, bueno, porque somos la cara, ¿no? De este proyecto Pero también todos los que están detrás Tanto directores, de estas Familiares, amigos Gente que le gusta el ciclismo, ¿no? Y gente que se alegra Porque nazcan proyectos así Todo esto yo creo que Hemos estado apoyándonos Y con paciencia, ¿no? Al final nunca nos han dicho Esto no va a salir Mira, esto nos damos por vencido Por eso seguimos aquí confiando, ¿no? En que esto va a salir Y nada, aún no podemos cantar victoria Pero, lo dicho, seguimos confiando Y pues con este comienzo de temporada Pues más aún más motivadas Y con ganas de poder devolver Esta confianza que tenemos Tanto nosotros al equipo Al equipo a nosotros Dicen que la lucha tiene su recompensa, ¿no? Y vosotros este fin de semana Y ya con el podio El lunes de Aynala al Busto Ya habéis tenido esa recompensa Pero imagino que queréis más Que queréis conseguir más Bueno, resultados, ¿no? Más victorias Más podiums Y seguir devolviendo O recogiendo esa recompensa ¿No? De estos meses Particularmente ¿Cuáles van a ser tus próximas carreras? ¿Qué tienes ahí marcado en el calendario? Pues así a primera vista El campeonato de España Es lo próximo que tenemos Porque, lo dicho Estamos peleando para salir adelante Para conseguir invitaciones Así que lo próximo así Marcado fijo que tenemos Del campeonato de España Y Sandra Alonso ¿Se plantea algún objetivo en particular Para lo que queda de temporada? O quizás ya El pensamiento es Bueno, vamos a correr Lo que se pueda este año Y los objetivos principales Quedan para 2021 Como objetivos principales Siempre digo Año, tres años Pues dar ese puntito más Ese puntito más Yo creo que este año Era O bueno, será Que no se descarta nada Que yo creo que será un buen año Para eso Para dar ese puntito De verme cada vez más delante Respecto al nivel internacional Ya el año pasado Hice algunas pruebas bien Hice algunos puestos A destacar Y pues este año Quiero seguir mejorándolo Seguir viéndome progresar Correr con el equipo Sobre todo Porque tenemos corredoras De mucho nivel De mucha experiencia De las que puedo aprender mucho Y ayudarlas a ellas también Pues me va a dar ese Me va a curtir Como ciclista Que es lo que pretendemos Llevamos ya Siete minutillos De entrevista Y yo creo que hace tiempo Que llevo tanto Los primeros siete minutos De una entrevista Sin preguntar por el virus Y sin preguntar Por lo estadeportivo Es una buena noticia Porque eso quiere decir Que han vuelto las carreras Y que nos preocupa Lo deportivo Pero te pregunto también Para ir terminando Con ese tema ¿Cómo ha sido Cómo es el ciclismo En esta nueva normalidad Entre comillas Has percibido muchas diferencias Sobre todo Fuera de carrera Nos decía el otro día Ane Y dice Te tienes que andar Poniendo la mascarilla Para todos los sitios Iba el otro día Al podio Se me ha olvidado Bueno ¿Cómo han sido Esas diferencias? ¿Cómo lo has percibido tú? Sí Es lo básico Yo creo Lo de llevar la mascarilla Siempre hicimos Por la zona de meta Hasta poco antes de salir También que la llevamos puesta Luego para el podio Ayer por ejemplo En podio No hubo podio Con público Si no Era en el ayuntamiento Del pueblo De segura Entrábamos de una en una Nos daban el premio Y solo había Un par de fotógrafos allí No había nadie Que pudiera ver El podio No sé Esas diferencias Pero al final Tenemos que adaptarnos Llevamos desde marzo Adaptándonos a lo que Pues está surgiendo Cosas que Nadie Nadie Esperábamos Así que Pues eso Tenemos que adaptarnos Y seguir Para poder seguir corriendo Para poder seguir Progresando Pues Que cumplamos todos Y que Estemos todos Al tanto De lo que Tenemos que hacer Y ahora sí A la última Que ya Hemos estado hablando Antes con Mavi García Supongo que Se ha resultado En la segunda posición En la Estrade Es un Plus de motivación Para todas las Corredoras españolas Y bueno Yo lo decía Durante la retransmisión Cuando la veíamos Escapada Digo Tristemente Yo creo que A una cabeza de carrera Es lo que puede aspirar Ahora mismo El ciclismo español Bueno pues mira Puede aspirar además A esa segunda posición Y se demuestra Que trabajando Tenéis calidad Que las ciclistas españolas Tienen mucha calidad Para todo tipo De carreras Imagino que a las jóvenes Sobre todo En ese segundo puesto Pues ha dado Una motivación extra Y un subidor ¿No? Sí La verdad es que sí La verdad es que me alegre Muchísimo Tanto esto Como lo que hizo En las primeras carreras De Navarra Porque además Mavi es una corredora Que yo admiro De verdad Y bueno Tuve la suerte De compartir Una concentración Con ella en Sierra Nevada Y allí ya pues No sé Me gustó mucho Tanto como corredora Como persona Ya digo Pues no sé La veo muy completa Y te digo Me alegre mucho De ese puesto Y sé que Sé que este año Barra Sé que lo va a hacer muy bien Y de ahí a mejor Y es un punto De motivación Para nosotras De saber que Pues también podemos Estar ahí ¿No? De que Lo que dices Con esfuerzo Con Trabajándolo Podemos llegar hasta allí Pues muchísimas gracias Sandra Por atendernos Enhorabuena otra vez Por esas dos victorias Pero Lo mismo que le decía Mavi la semana pasada Y mira este fin de semana Podium Aquí no nos conformamos Con dos victorias No, no Aquí hay que seguir Consiguiendo victorias Así que te tenemos Que volver a seguir llamando Vale, perfecto Eso espero Muchas gracias Hasta luego Muchas gracias Hasta luego Gracias Hasta luego